Y el desayuno es un par de panecitos tostados, aguacate y salmón ahumado. Qué delicioso. Buen provecho, por si está comiendo. Hola muchachos de la buena vida, ¿cómo están? Qué bueno que estén muy bien, yo también. Ya me voy a la calle, son las 11 de la mañana. Uy, está haciendo frío. Pero, ven este suéter, este suéter lo compré en el invierno 2015. Y ya estamos en el invierno 2017 y todavía lo tengo intacto, o sea, está como nuevecito. Y ni van a creer cuánto me costó, ni van a creer cuánto pagué por él. Siete dólares, niñas, siete dólares. ¿Puede creerlo usted? Es de la tienda Zara. El precio original era como de 60 y tantos dólares. Pero, ya ven que en enero, a mediados de enero, ponen todo en oferta, todo lo de invierno para ponerlo de primavera. Y es cuando es un buen tiempo para ir a comprar cosas de invierno porque están en súper oferta. Y me encantó, me lo compré. Tengo que aceptar lo que he gastado más en tintorería que lo que me costó el suéter. Pero cuando algo me gusta, una prenda me gusta, no importa si cuesta 20, 25, 5 o 7 dólares. Yo lo llevo a lavar la tintorería, que me lo cuiden muy bien. Y pues este se mantiene como nuevecito por 7 dólares. Así de que, yo creo que me aguanta un año más. No sé, a mí me encanta este suéter. Me encanta. Ya veremos, ya veremos. Pero ahora, tengo tiempo que no voy al pueblo. Lo digo como si viviera yo en la gran ciudad. Bueno, sí, sí. Como si viviera yo en... ¿Cómo dije? Tengo mucho que no voy al pueblo. Como si viviera en una zona muy remota, más o menos. Hablo del pueblo de Sacramento, la ciudad. La ciudad de Sacramento, pues yo no vivo justo en la ciudad. Vivo en un suburbio más lejano, para arriba. En una ciudad que se llama Folsom. Así de que me quedo un poquito retirado. Pero antes, iba todos los días. Todos los días. Pero ya... Ya saben que a mí me gusta el buen café. Y el buen café solo existe en Sacramento. Y hay buenos cafeterías. Starbucks, cero. Nada de eso. Y abrieron cerca de mi casa un café local, rico. Y es a donde voy más seguido. Pero hoy tengo ganas de ir a Sacramento. Tengo ganas de ir a ver mis propiedades. Nada. Y yo creo que hoy voy para allá. Tengo que editar videos. Tengo que reservar el hotel. Porque mañana viernes nos vamos a la playa. Y Luis no ha reservado nada. Voy a ver si encuentro habitaciones disponibles en un hotel que acepten mascotas. Y a ver qué consigo. Pues sí, muchachos. Ay, mi Valentina. ¿Cómo está, Valentina? Y Tito, Luigi. ¿Cómo está, Luis? Ay, Valentina. Déjalo. Es bien celosa la Valentina. Bien celosa. Tito. Ay, mi Tito. Bueno, entonces... ¡Vámonos! ¡Hola, chicos! Tengo hambre. Vean lo que me voy a echar. Lo que me voy a echar. Qué feo se escucha eso. No, los que me voy a comer. Son garbanzos. Son garbanzos con betabel, remolacha, como lo conozca. Huele rico. Está sabroso. Viene una tienda que se llama The Co-Up. Y ahí preparan comida al instante, al momento. Y luego tú te sirves y te lo traes en un plato o en una cajita. Yo me lo traje en una caja porque voy a casa. Y pues sí, también se me antojó quinoa. Como usted no tiene idea, traigo un antojo de quinoa con un poquito de pasas secas. O a cranberries secas con limoncito. Oh, my God. Tengo un antojo de eso. Compré quinoa para prepararla hoy en la noche. Nunca he hecho antes, así que va a ser mi primera vez. A ver qué tal me sale. Ya les dejaré saber qué rollo. Pero ahorita voy a comer aquí un poquito en el carro rapidín. Y voy a ir a comprar comida para los perros porque ya se me terminó. Ahora que Tito, Luigi y Valentina comen de la misma, la comida se va de volada. O sea, se gasta rapidísimo. Y Valentina come como perro grande. Así de que ahorita voy para allá. Ay, chiquitos. Iba a casa, pero pasé a comprar comida de los perros. Y enfrente vi un Best Buy. Y pasé a Best Buy porque tenía ganas de comprar un tripié, un tripod de este tipo. Gorilla. Para ponerla en mi cámara esta de vlogs. Que es mucho más fácil y se sujeta en cualquier lugar. Y no tengo que andar cargándola todo el tiempo. Ya antes había tenido uno similar. Pero más chiquito. Y se quebró porque no aguantaba la cámara. Ahora me compré uno más grande. Creo que fue. Sí, uno más grande. Y este, este venía en un paquete. Fíjense. Venía en una caja como esta. Y trae una, y trae una mochila para guardar cámaras, lentes y cosas así que no tengo y necesito. Porque la que tenía yo la regalé, no sé qué pasó. Y el precio regular de esto era de 99 dólares. O sea, 100 dólares. Pero hoy estaba en oferta por 45. Más tenía como 15 dólares de descuento en acumulados en Best Buy. La compré. Así que, yo feliz y contenta. Buenas ofertas. Es que estos son buenos. La marca se llama Jolby. Gorila Jolby. Con J. Jolby. Gorila Jolby. Buenos, buenos, buenos. Buenísimos. Ya llegué a casa y estoy queriendo hacer un en vivo por YouTube. Pero, parece que el internet no está funcionando. O YouTube no está funcionando. Que me hace ver como medio cosas raras en la pantalla. Ah, ya se compuso. ¿Sí? Ah, sí, ya se compuso. Ya se compuso. Así que, yo creo que sí vamos a hacer Facebook Live. No Facebook, no. YouTube Live. Siempre hago Facebook Live. Así que hoy vamos a hacer YouTube. Espero y me haya visto, eh. Espero y me haya visto. Son las 6 de la tarde. Espero no tardarme más de 40 minutos en este en vivo. Porque quiero hacer quinoa. Pero ya saben que yo cuando comienzo a hacer un en vivo. No hay ni quien me pare. Me voy como gordo en tobogán. Espero no tardarme tanto. Y, pues, a ver qué tal me sale. A ver, acá tengo la quinoa. Y leí cómo se hace. Que se le tiene que poner agua para lavarla. Me imagino que es como el arroz. Ay, pero se me están saliendo las bolitas. No. Un poquito de agua. Lo que no sé. Es como cuánta quinoa le tengo que echar. Para hacer, pues, una cantidad, pues, como para dos personas. Me imagino que esto ha de ser como el arroz. Que rinde un montón una vez que está en la olla. Ay, a ver qué tal. A ver qué tal sale. La estoy medio lavando. Luego me dice que la ponga en una cazuela con un poquito de agua. Y la deja que hierve. Y que se le ponga un poquito de sal. Le voy a poner un poquito de sal. Esta sal rosada. Sal del Himalayas. ¿Por qué no se enfoca? Esta que está aquí. Bueno. Le voy a poner un poquito a ver qué tal. Esperemos que la quinoa nos salga bien rica. Bien sabrosa. Vamos a cocinarla al piores nada. El día de hoy. Cocinándole quinoa. Ay, es que esa cosa se sabe. Cuando uno tiene una mano ocupada. Tiene que averiguárselas para utilizar la otra. A ver. Vamos a dejarle ahí algunos. Un ratito que hierva. A ver qué tal nos queda. Y luego nos hacemos una ensalada de quinoa bien rica. Sí. Van a ser. Van a ser las ocho. Yo creo que ya va a estar lista. Pero cuando llegue el piores nada. A ver qué tal sale. Ya terminé de hacer la quinoa. Ya empaque lo que tenía que empacar para los perritos. Estos toallas porque vamos a la playa y los se mojan. Tito y yo no se mojan tanto. Pero Valentina creo que sí se va a mojar. Y ya empaque todo en el carro. Y la quinoa la preparé. La probé y quedó rica. Después me arrepentí. No le puse sal. Con un propósito. Ahorita les digo por qué. Así que la cocine sin sal. Y le puse esas cositas rojas que ven ahí. Son arándanos o cranberries secas. Y así la he probado yo en las tiendas. Y le da un sabor súper rico. Y más cuando está fría la quinoa. Es una delicia. Pero no le puse sal. Por la razón de que la quería probar con leche de almendras. No. Leche de soya de vainilla. Y oh por Dios. Chéquense esto. ¿Se ve? Bueno. Es como arroz con leche. Pero esto es quinoa con leche. Pero tengo que aceptar. Esto está más rico que el arroz con leche. Es... Mmm. Es la textura perfecta. No necesita azúcar. La quinoa es mucho más saludable que el arroz. Delicioso. De aquí en adelante no va a faltar la quinoa en mi casa. Es súper fácil prepararla. La ponen en agua. A hervir. La lava. La pone en una cazuelita con agua a hervir. Hierve. El agua se seca. Se evapora. Y queda la quinoa por sí sola. Se quita. Como lo puede ver. Fíjese. Queda seca. Así te voy a quedar. Y ahorita va a estar calentita. Pero cuando se pone fría. Usted le pone limón. Le pone pollo en su ensalada. Para chuparse los dedos. Reemplace su arroz por quinoa. Le va a gustar. Es deliciosa. Me encanta. Hola. Mi amor. Llegaste corazón. ¿Qué pasó? Aquí está frío. ¿Apagaste el aire? Yo estoy bien. A mí no me gusta la calefacción. ¿Te hice lesionar? ¿Qué hice lesionar? Dice quinoa. ¿Quinoa? Quinoa. Quinoa. Entonces es medio quinoa. Mira, baby. Proteína. Sí, pero la hice sin sal. Porque quiero que descubras algo. La puse en un plato. Y le puse leche de almendras. Leche de soya con vainilla. Leche de soya con vainilla. Está dulce. Es un orgasmo. Está más rico que el arroz con leche. Sí. Baby, ¿es el platillo principal o es postre? Es como quieras. Por eso no tiene sal. A la original supuestamente le tienes que poner sal. Pero esta sin sal está súper. Le puse cranberries secas y es... Riquísimo. No sé si quieras ensalada. ¿O qué quieres? Sí, bien, no aquí. Espera, espera. ¿Qué te puedo ofrecer? Ay, es mi perdón. ¿Ah? Eso estoy bien. Mira. Ah, esa chiquilla. Mira, me orinó las botas. ¿Te orinó las botas? Sí. Le orinó las de charol. Las Gucci. Las de charol, las de charol. Las mexican Gucci. Las mexican Gucci. Ay. ¿Qué pasó hoy con todo ese desorden con el presidente mexicano? ¿Cuál desorden? ¿El que canceló para venir? Bueno, pues es que Trump le dijo. Si no vas a pagar por el muro, ni vengas. ¿Sabes qué? Y yo me voy a presentar de cualquier manera. ¿Sí? Yo sí. O sea, únicamente, o sea, con dignidad y con respeto. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en el señal de paz. Tú neurótico, relájate. ¿Tú crees que hubiera sido una buena idea que ha aceptado? Sí, o sea, si sabes qué. Yo no tengo prioridad de ser en la agenda. Quizás tú no me quieras aquí. Y quizás ni se hubiera reunido con él. Pero lo que pasa es que tenía mucho el precio, me parece, que de México. O sea, del sur. ¿Del pueblo? No, no. Es que ha arrastrado bien feo a México el Trump. No, yo sé. Pero, o sea, lo que pasa es que ya había una invitación oficial. Sí. Y eso, o sea, no se hace. Este cuate... ¿Qué esperas de Trump? La manera que yo lo veo es que este cuate es un bully. Es un bully totalmente. Se ha acostumbrado a hacer en otro tiempo. Y ahora que tiene más poder, o sea, le ha funcionado a él ser un bully. Hasta ahorita. Y lo que tiene es que la gente quiere subir, hasta que les pone sus trompadas, se calma. Claro, le hace falta aquí uno que le salga a la par. O sea... La horma de sus zapatos. Pero, o sea, lo más peligroso es que tenga un bully con poder. Y es el bully más poderoso del mundo. O sea, está de temerse. Pero va a llegar a alguien que le hagan unas bufetadas. O sea, hasta cierto punto. Y las bufetadas yo pienso que no las va a dar China. ¿Tú crees? Yo pienso que sí. ¿En qué sentido? Bueno, no quisiera que hubiera un confrontamiento bélico. Porque es la Tercera Guerra Mundial. Pero, o sea, este cuate no es estable. Realmente, o sea. Alguien que es bully. Lo que ellos quieren es que están todo el tiempo psicológicamente en una tensión o un proceso de confrontación. Todos confrontación. Con la defensiva siempre. O sea, es algo que les da energía, les da... Lo mantiene emocionado. Es lo que los define prácticamente. O sea, yo recuerdo que cuando yo era cría, en la escuela de monjas, había un cuate que me tenía a todos demonizados. A todos. Y yo era el niño más disciplinado, más destacado, sí. Y, o sea, se me facilitaban las cosas. Y un día me acuerdo que en cuarto año, la monja, la madre de Asunción, dijo, ok chicos, es un problema de matrimias. El que termine, sale a su recreo. Y hay un recreo de media hora donde se le hace comer. Entonces, dice, mi trabajo, te lo presenté, aquí está la maestra, ok, me lo firmó, salte. Y se me aproxima este chico y me dice, dame ese papel, porque quiero terminar, hacerlo yo y también salir. Pero la monja no estaba mirando? No, no estaba mirando. ¿Y luego? Le dije, no. Tú ya llevaste tu examen corregido, tu problema. No, no. Le dije, no. Le dije, oh sí, me lo vas a dar. Le dije, no te lo voy a dar. O sea, yo tenía un miedo, yo no te lo voy a dar. Y este, recuerda, me dijo, oh sí, me lo vas a dar. Entonces, me lo agarré. ¿Cómo lo agarraste? ¿Cómo lo agarraste? No, él lo agarra, no. Él lo agarra. ¿De tu mano? De mi cuaderno. Ajá. Y me lo rompe. Y le dije, ¿sabes qué? Te espero allá afuera. Ay, sí. Tú como Vicente Fox, chiquitos pero picosos. Eso dijo, ¿no? No sé lo que he dicho. Sí dijo. Hoy lo dijo. Eso sí dijo. Ok, entonces, yo salgo afuera. Y hay dos patios. Un patio donde estaba la... Supuestamente... Al punto. ¿Qué pasó? Y el patio de atrás. Y el patio de atrás había mucha terracería. Tierra. Sí, sí, tierra. Y lo que pasa es que, pues bien, llegamos y yo, supuestamente esperando, se presentó. Y tú estabas así que se te fruncía. Yo tenía miedo. Ay, chiquitos. Y empezaron todas las crías. Play top, play top, play top. Y empezaron a empujarnos. Bueno. Entonces, se me viene. ¿Y? Y me da uno. ¿En dónde? En la cara. Entonces, me enojo y le doy una patada. ¿En dónde? En el estómago. Y lo sofoco. Claro. Y empieza a llorar. ¿Qué hincha, chiquillo? El que hacía bullying a todos. Sí, sí, empieza a llorar. Y se me viene. Sofocado. 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 Y me agarra el uniforme. Era una camisa blanca. Y me la desbarata. O sea, la deshace toda. Claro. ¿Cuántos años tenía? 10 años. Cuarto año. Estamos hablando unos 10 años. Entonces, yo le dije. ¿Y hace cuál es tu punto débil? El estómago. El estómago. ¿Estaba barrigoncito? No, estaba barrigón. ¿Y luego? Pero es lo que pasa que le encuentras el punto débil al bullying. Y se lo doy de nuevo ahí mismo. ¿Y? Y lo vuelvo a sofocar. Otra patada. Y corriste. ¡Oh! Empieza a llorar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Entonces, ya en ese punto se disipó la pelea. De ese momento en adelante. Te respetó. Nunca me volvió a molestar. ¡Andale, cabrón! Entonces, a Trump le hace falta igual lo mismo. Le falta uno que le ponga una. Sí, pero es que si se lo da a Trump, no lo da todo el país. Es el problema. Es el problema. Es el problema, yo lo sé. O sea, es que en su ambiente, o sea, si te fijas cómo se para, cómo se comporta, cómo habla, cómo incluso la trampa. Es que tiene un vocabulario muy, muy, muy básico. ¡Beautiful! Pero es como que le haga algo que le apetece. A las masas. Pero no, 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 no. Pero no, no, no es muy simple. Para ser el presidente de Estados Unidos, eso es un... Ya ni Evo Morales. No, no sé si tanto creo que Evo Morales. No sé si es que tiene Evo Morales con poder. O sea, con acceso. Y lo que pasa es... Señor, teniendo nosotros al... El check and balance. ¿Qué tanto poder puede tener? En cuestión política tiene mucho. Tiene poder ejecutivo. Pero para ser un desastre en Estados Unidos, ¿qué tanto poder puede tener? Él es el comando en chief. Pero tiene que pasar todo por el Congreso. No. No todo. Él puede declarar guerra. Ay, pendejo. No, fallate. Sí. Pero tú crees que haga eso. ¿Cómo es el dicho que dice tu mamá? Por eso, ¿qué tal que declara guerra pero no hay dinero? Nos chingamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la Primera Mundial, no sé qué comportamiento tuvimos de que hubo un presidente que mandó las tropas. Entonces dijo, entonces el Congreso dijo, ¿sabes qué? No te vamos a dar dinero. Entonces el presidente, no recuerdo cuál presidente, entonces dijo, ¿sabes qué? Si me das dinero, voy con la gente y les digo que tú, Congreso, eres culpable de que nuestros chicos estén muriendo allá en otro país extranjero. Horror. Cállate mejor. Entonces, es todo política. Pero ¿cómo es el dicho que dice tu mamá? Porque ya la batería se nos acaba para irnos. No hay indio que fuma, mamá. No, no, no. No hay loco que coma lumbre. Que al estar muy loco, estar loco, loco, pero no vas a tragarte la lumbre. Ni que fume por el fundillo. Vámonos. Con eso nos vamos. Nos vemos mañana desde la playeta fría. Despídete. Ok. Di la frase otra vez corridita. Se escucha bien bonito en ti. No hay loco que coma lumbre, ni que fume por el fundillo. Saque sus conclusiones. Eso le pasa a Trump. Totalmente. Bye. No hay loco que coma lumbre, ni que fume por el fundillo, 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 ni que fume por